El Central Hotel Boutique se encuentra en la hermosa ciudad de Chihuahua. El hotel se encuentra a pocos pasos de la Catedral de Chihuahua y cuenta con recepción las 24 horas y restaurante. El hotel está a menos de un kilómetro del Museo Casa Chihuahua. El Central Hotel Boutique es un hotel de lujo que ofrece diferentes rincones pintorescos, como el restaurante El Poeta, que ofrece una experiencia gastronómica regional sin igual, el patio La Luna, una terraza acogedora con vistas a la zona y una cómoda zona de jacuzzi con vistas a la noria. Las 11 habitaciones llevan el nombre de algunos poetas latinoamericanos, lo cual le da un toque de hotel relajante y confortable. Los alojamientos del hotel están equipados con televisión de pantalla plana. Las habitaciones cuentan con baño privado con ducha, mientras que algunas también cuentan con una terraza. Todas tienen armario. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel, podrás encontrar habitaciones para no fumadores, traslados al aeropuerto, conexión Wi-Fi gratuita, restaurant, room service, bar y un desayuno fabuloso todos los días. El Central Boutique Hotel no acepta mascotas. Muy cerca del hotel podrás visitar diferentes sitios de interés, como el Jardín José Fuentes Mares, el Museo Casa Chihuahua, el Parque El Palomar, el Parque Hundido de El Palomar, el Parque Dale y el Parque Aventura. En resumen, el Central Boutique Hotel es un hotel de cinco estrellas, que destaca por ser un inmueble colonial muy bonito, con muchos detalles y muy limpio. También destaca por el excelente trato por parte de todo su personal. Los precios por dos noches en el Central Boutique Hotel van desde los 2,200 pesos mexicanos en habitación doble. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!